Es el momento del Consejo NSG Noticias, vamos a hablar con el doctor Pablo Noriega. Hoy hubo sesión, como siempre, transmitida en vivo y en directo por la pantalla de Canal 4, se repite el sábado, el mediodía. Pablo, ¿qué temas trataron hoy en una sesión con la presencia de todos los concejales y también la secretaria parlamentaria? Hola Mario, bueno, saludo a toda la gente. Sí, hoy tratamos varios temas, varios importantes, uno de los cuales era el leasing, uno de los cuales era área industrial, uno de los cuales era moratoria del tema de infracción de tránsito y unas cuestiones ambiestales. Bueno, lo que respecta al leasing, que siempre nos mantuvimos en la postura de que era una locura ingresar a un sistema de leasing que es un financiamiento mediante dólares que querían cambiar en el último momento, que pesos no les servía, pero bueno, con la volatilidad del tema del dólar. Y esta semana especialmente. Y justamente lo que pasa esta semana, sin embargo decidieron el lunes sacar dictamen y sacarlo con el tema como ellos lo habían solicitado en base a dólar. Lo llevan igual hoy al consejo, al tema de la sesión, pero bueno, nosotros habíamos preparado un dictamen propio, atento a estos cambios en el sistema financiero que afectaban en gran medida y sería hipotecar la ciudad, por así decirlo, con un tema de dólar que va y viene, con tasas que no sabíamos si se iban a mantener y bueno, eso en base a lo que se basó en nuestro dictamen. Y, oh sorpresa, los concejales que nos habían convocado y criticado por su no tratamiento supuestamente, terminan votando nuestro dictamen. ¿El dictamen de ustedes, en qué difiere del dictamen del oficialismo? En primera medida, el dictamen es rechazarlo totalmente la ordenanza, es rechazar totalmente la ordenanza. Rechazar obviamente que también el veto que cambia la ordenanza de peso a dólar. Así que, por ende, terminan haciendo lo que, bueno, lo que por ahí uno, venían criticando nuestro actuar y terminan dándonos el ok, ¿no? Esto significa que el proyecto leasing del Ejecutivo se cae porque querían tener la retroexcavadora, ¿cómo sigue la historia? Bueno, exactamente, o sea, el veto no adquiere, obviamente, los 4 votos que necesitaba, no tuvo ninguno, o sea, no tuvo ninguno, se mantuvo el dictamen nuestro, por lo que no se le hace lugar al cambio de la ordenanza, seguiría la ordenanza anterior, pero obviamente que no le va a servir porque al estar en pesos, y si bien la Presidenta del Cuerpo se expresó de haber tenido conocimiento de que ha cambiado incluso las circunstancias actuales nuevamente, por lo que acabamos de decir, entonces no iban a poder acceder de esa manera tampoco porque las tasas variaron, las tasas ya no las sostienen, así que, bueno, lo que es el leasing no se va a poder adquirir por esa manera y van a buscar otra vía, lo que es buscar por una compra-venta. La situación de este privado, un área para industrial, para hacer un estudio de factibilidad de suelo, ¿cómo quedó? Bueno, accedieron a lo que nosotros habíamos planteado a primera instancia, que sí permitíamos, no teníamos inconveniente permitir un estudio más allá que necesitábamos saber quién era el privado, cuál era el lote afectado, todas esas cuestiones, pero siempre y cuando se sacaran dos artículos que ya determinaban que era área industrial, ¿cómo podemos fijar un área industrial? Si no sabemos el estudio, va a determinar que puede ser apto para hacer área industrial, eso es lo que le habíamos exigido, accedieron y lo impusieron tal cual, también nos determinaron quién era el privado que estaba interesado y cuál era el lote en cuestión, por lo que teniendo esa información, bueno, nos pareció que tampoco sería tan complicar de una manera el Estado o no, sino que cuando llegue a los estudios ahí sí empezará a trabajar. El lote está sobre la Ruta Nacional 34, está pegado al nuevo lote que compró el Club Esportivo Rivadavia. Exactamente, el lote del Triángulo. El lote aduce que pertenece a una persona emperatriz de Timbú, es sociedad anónima. Pablo, y esto de una moratoria, me dijiste, sobre multas de tránsito, puede ser? También teníamos un veto que había hecho llegar el Ejecutivo, más allá que nos considerando, que tuvimos hoy una discusión también en el Consejo, que nos limitaba la facultad nuestra de legislar, atento a decir que no podíamos intervenir de esta manera y determinar cómo se debe cobrar el tema de la infracción de tránsito. Esto hace caso puntual al hecho de cuando hay un secuestro del vehículo, que por ahí hoy las multas están excediendo los 7.000 pesos, por ahí excediendo el valor de lo que es el vehículo. Nosotros ahí hemos planteado la posibilidad de que se haga un pago inicial interesante y después se le permita pagar el resto en cuota. Bajo, obviamente, la circunstancia de que si no cumple la primera cuota, se les declare, obviamente, la sustracción del vehículo y se proceda en consecuencia. Eso es lo que habíamos dispuesto, pero bueno, el Intendente no lo vio factible, mandan un veto diciendo que, más allá que no tenemos facultad supuestamente de meternos en este tema, cosa que no es así, alega también que se debería hacer en base, también hacen el dictamen los consejeros oficialistas, que se le permita, pero terminando la última cuota, pero volvemos a la misma cuestión que le planteamos desde un principio que en ese caso conviene a la persona ingresar en un nuevo plan de pagar un nuevo vehículo y el Estado sigue generando gastos de conservación de un vehículo que entra en un desuso y va a entrar en mal conservación, mal estado, generando erogaciones y después en una futura subasta que también tiene sus gastos, sus costos. O sea que, bueno, en esto no había ningún beneficiado, o sea, en ese sentido era generar un equilibrio entre el Estado y entre el particular afectado, pero bueno, no se lo ha visto así. Pero más allá de las cuestiones, tuvimos suerte de que no pudieron lograr la obtención de los 4 votos del veto, por lo que queda firme la ordenanza tal cual estaba. Pablo, para ir terminando, septiembre será el mes comenzar a hablar de tarifas, por ejemplo, agua potable, y seguramente para saber cuándo va a llegar el presupuesto 2019 del Ejecutivo. Bueno, exactamente, todavía estamos esperando la ejecución presupuestaria del año pasado, así que primero, antes de hablar de presupuestos, obviamente vamos a tener en consideración esas cosas. Y por último, en lo que respecta a tarifas, sí, ya incluso estuvimos hablando con lo que es la cooperativa de 19 de septiembre, por un nuevo momento las tarifas que ellos sufrieron por el tema del agua de acueductos, así que empezamos a trabajar de temprano. Gracias. 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 Gracias.